Una losa mundial. Los costos de mantenimiento de la hegemonía norteamericana es la verdadera losa que aplasta las economías de los países que, como el nuestro, somos más dependientes y estamos bajo su dominio político y militar. La hegemonía norteamericana ha creado una peculiar estructura mediante la cual Estados Unidos actúa como una economía parasitaria, que finanza su servicio y su gasto militar, recibiendo inyecciones financieras del resto del mundo. Unas inyecciones financieras para las que el orden económico global impuesto por la hegemonía yanqui utiliza dos vías distintas. Con los países independientes o con un margen de autonomía frente a Washington, es el mismo sistema monetario internacional el que impone la financiación de la parasitaria economía USA, gracias al mantenimiento del dólar como su núcleo central. Porque en realidad no existe ninguna crisis mundial. Es más, de hecho, la mayoría del mundo crece económicamente. Somos solo los países bajo dominio norteamericano los que sufrimos la crisis. Su crisis. Aquí lo que se impone es directamente el saqueo. Como estados tributarios y o vasallos de Estados Unidos, ellos están obligados a pagar los tributos que Washington impone sí o sí. No hay negociación ni consenso que valga en estos casos. España, Grecia, Portugal e Irlanda estamos obligados, de grado o por puerta, a sostener, mediante el saqueo de las rentas y los salarios del 90% de la población, las nuevas cargas y tributos que requiere el centro del imperio. Es nuestra dependencia política la que impone un modelo en el que solo tienen cabida dos fuerzas políticas, el PSOE de Tapatero y el PSOE de Rajoy, cuyo principal caballo de batalla es quien va a ejecutar más fielmente los mandatos de Obama y su virreo en Europa, Merkel. Gracias.